Muy buenas tardes Polas, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces de noticias. Por supuesto me he venido hasta la inspección de tránsito y transporte de Barranco Bermeja, donde aquí despejaremos las dudas sobre las vueltas ciclísticas que se realizará el 29 de julio, este jueves, sobre temas de movilidad, pero tenemos al director de la inspección de tránsito y transporte para que nos despeje estas dudas. Muy buenas tardes este director y bueno cuéntenos acerca de los cierres parciales que se realizarán este día. Muy buenas tardes, el día jueves 29 se da inicio a la Vuelta de la Gran Santander, haremos unas cierres parciales, principalmente cerraremos en la 52 entre tercera y sexta, ahí en la plazoleta Pinilla, donde se va la partida y a partir de las 8 y cuarto, 8 y media, arrancará la etapa y entonces se darán cierres parciales en toda la 52 Occidente Oriente, por toda la principal, por toda la mitad y parten hacia la 28. Entonces les pedimos a la comunidad de Barranca Hermedad que salgan a disfrutar este evento deportivo y que a los que tengan de pronto alguna emergencia, por favor coger vías alternas y que disfrutemos este evento deportivo. ¿Cuál es la recomendación a las personas que salen de su casa a trabajar? ¿Sobre qué cogen siempre estas vías de estas principales? Importante por salir temprano, salir temprano porque el cierre se va a dar después de las 8 de la mañana, esos cierres estarán por ahí aproximadamente 40 a 45 minutos, es salir temprano para poder pasar antes de que se haga el cierre. Gracias director, estas fueron las declaraciones por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte, que se dará este día 29 de julio sobre la Vuelta Ciclística de Santander. Este fue un informe especial con la cámara de Edi Arcampo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.